Tres nuevas ejecuciones ocurrieron en el Istmo de Tehuantepec. Estos crímenes ocurren a escasos cuatro días del proceso electoral en Oaxaca. Sujetos encapuchados y armados irrumpieron en un domicilio en Tehuantepec para abatir a un hombre y una mujer, mientras que otro grupo criminal irrumpió en un predio ubicado en la calle Primero de Mayo en la colonia Patria Nueva, en Matías Romero, para arrebatarle la vida al caballerango José Guadalupe Onofre Pimentel. Con información de MVM Televisión.